Hay tiro libre para Estudiantes, Rodríguez para pegarle, ¿cuánto tenemos? 12 minutos, 12 minutos de la parte final, 12 minutos y el partido 0-0 y todo Estudiantes va a la carga, todo el sol lo tenemos en la cabina, el último sol que les hablaba, está en la cabina. A la hora se va, el último sol. Viene el centro, Fatura Orón, cacheteó la pelota hacia el costado, la tiene que ir a buscar Estudiantes, saque de manos por la izquierda. Estilo propio Bar Café, Puerto de Santa Fe. Ataca y va Estudiantes con la pelota otra vez, acomodando, busca Estudiantes, cuidado, no me gusta, Beatriz de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! A los 12.50, a los 12.50 llegó Beatriz, a los 12.50 de cabeza en cámara lenta para el vuelo de Fatura Orón que no alcanzó. Y a los 12.50, gol de Estudiantes, Beatriz, en este segundo tiempo. Tiene que decir la verdad, cuando salió el cabezazo de Beatriz, primero creí que se iba a ir junto al parante derecho del lado de afuera. Pero después me quedé convencido de que era demasiado manso. Creí que llegaba a la pelota, bro. No llegó. Y en el momento en que el partido ya había entrado en un equilibrio que nunca antes había tenido, Estudiantes consigue hacer la diferencia. MotorCam, repuestos de motor, nacionales e importados, Salvador del Carril 22, 18, PB Escapes, Están y José Valle 42, 10, teléfono 4, 84, 08, 38, PB Escapes. Todo fue en cámara lenta. Por supuesto que la técnica, la elevación, el lugar justo y preciso para el cabezazo no le vamos a quitar mérito. Pero fue todo en cámara lenta y un Fatura Orón que en el vuelo no pudo llegar. A los 12.50 el gol de Estudiantes para que ahora el pincha gane un a cero, Julio César. Bien pegadito contra el vertical derecho de Fatura. Se tiró, imposible de llegar. Hay tiro libre para Colón, dos hombres en barrera, 42 minutos 30 de juego. 42 minutos 30, viene la pelota jugada preparada, apunta, pégale al arco, la pelota que rebotó. Penal, penal, penal para Colón, penal para Colón. El disparo, el disparo de un hombre de Colón. El disparo de Bausa, del pibe Bausa y pegó en la mano y Luztono dudó. Penal, penal para Colón en el estadio de La Plata, en esta tarde especial. Penal, penal para Colón, Mergencio. Ya le des más, acomoda la pelota para tirar, penal para el sabanero, car. Apareció la oportunidad para el equipo sabanero. Todo rápido, eh. Estudiantes con uno menos. Se iba Braña todavía del campo de juego cuando se produjo esta jugada. El remate del pibe y la mano de un defensor clarita por otra parte. A por todo a Casíbar. A repuesto en litoral a automotores, descuentos a transportistas, avenida Peñalosa 6543. Setúbal Materiales SRL, avenida General Paz 7198. Aristóbulo del Valle 10800, Setúbal Materiales SRL. Señoras y señores, sobre el final estamos en 43 minutos 40 de juego. Ledesma, el más experimentado de Colón, está frente a la pelota. Con el pibe Daniel Zapa que tiene 21 años. Ledesma, el hombre de la falda. El cordobés sabanero. Toma carrera, trotecito, Ledesma, punta, dispara. ¡Atacó el arquero! ¡Atacó Zapa! ¡Atacó Zapa! El tiro fue a media altura. Fue bien tirado por la desma, pero eligió en el lado. Daniel Zapa eligió el palo derecho. El manotazo, la pelota en el palo y afuera. Y ahora viene el centro. Y Colón intenta y otra vez Zapa. ¡Se gana! ¡Se gana los aplausos del hincha de estudiantes! Le atajó un penalazo, un disparo. Bien ejecutado por Ledesma, pero muy bien atajado por Zapa, Bergesio. Los dos, sí señor. ¿Quiere que le diga una cosa? Ledesma ejecutó prácticamente el mismo penal que frente a Arsenal. Pero esta vez tuvo otro alquero. La pelota es el flaco Conti y todo el mundo va arriba. Está Fidencio Vido para Ceballos. El último gasto, el último aire. Colón lo intenta con Ceballos. Y otro centro en área. Y está buscando el guisamón y saca como puede Junque. La pelota queda a mitad de camino. La fue a pelear por esa pelota. Fue a buscar por ese balón Bausa. Ahora la tiene estudiantes en el rincón por el sector izquierdo. A pura velocidad se viene estudiantes. Siempre por la izquierda va buscando Fidencio Vido que lo persigue. Puede ser el segundo. Intenta la pelota estudiantes, pero corta. El equipo sobalero. A la carga va estudiantes. Falta de orden. Se tiene que ir expulsado. Sí, porque estaba molestado. Herramientas retaca. Plan ahora 12. Ferretería Maniuti. Francia 2399. Créditos o la firma. Magmoto. Avenida Galicia 1892. Bien, se nos termina el partido. Tenemos 47 minutos 30 de juego aquí en el estadio Ciudad de la Plata. Tiro libre para el conjunto de Nelson Viva. Ya se fue a Ortiz expulsado. Qué linda chance. Qué linda oportunidad que no pudo aprovechar Colón para el empate aquí en la ciudad de Las Diagonales. Por una notable intervención atajada de Daniel Zapa en un penal bien ejecutado por Ledesma. Nada que reprocharle a Ledesma cómo disparó ese tiro para buscar el empate. Toma la pelota Facundo Sánchez. Busca la pelota. Se terminó el partido. Se terminó el partido. Se terminó el partido aquí en la ciudad de Las Diagonales. Aquí en La Plata, en la ciudad que hoy festeja su cumpleaños. Aquí en el estadio único Colón perdió 1 a 0. El único tanto. Viatri. A los 13, Bergesio. 12 a 50. A ver, ordenemos un poco las cosas. Primero, en el compendio de los 90 minutos, en el análisis de todo el juego, no está mal que haya ganado estudiantes. Pero a Colón le va a quedar la bronca de la oportunidad. No digo desperdiciada, porque la ejecución del penal por parte de Ledesma no estuvo mal. Pero lo que estuvo excelente fue la reacción de Zapa para desviar la pelota que, después de pegar en el travesaño, prefirió irse hacia afuera y no hacia adentro. Muy digna la caída de Colón. Final del encuentro. Perdió Colón 1 a 0 en la plata frente a Estudiantes. Y usted también lo jugó por AM 1020 Universidad y FM 103.5 La X con el mejor estilo y el mejor relato. ¡Va bien, va sí!